No pasemos un día sin amar, sin servir, sin construir, sin estimular, sin sonreír, sin dar. Padre Rafael García Herreros Hola querido hermano Minutos de Vida con UVD Y hoy traemos una frase que nos invita a algo muy de San Pablo, algo muy de San Juan Eudes Y es a no pasar un día, a no vivir sin amar, sin servir, sin tener los sentimientos de Cristo en el corazón sin duda alguna El Evangelio nos invita a tener estos sentimientos Es la invitación que nos hace el padre Rafael García Herreros en esta frase hoy Para que tú no seas hijo ni de la discordia, ni del odio, ni la desesperanza, nada de esto Para que seas hijo del Espíritu Santo y los sentimientos que tengas en el corazón sean los de Jesucristo Recuérdalo, el servicio, el amor, la bondad A veces es difícil hacerlo, pero es la invitación, es el objetivo, es la meta Bendiciones para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!